Tengo un 8, los carros leí 8, la puta son 8, me bajan los kilos de cali todos los 14 y los 28 Somos clotones y aunque cumplan año no pa... No, vatos, vamos a agarrar los originales Aquí están Y vamos a calarlos Para saber dónde tenemos que recortar, creo que los va a dejar en negro en vez de rojo, todos Díganme qué opinan ustedes Aquí está McQueen Ahorita vamos a checar cómo le quedan y cómo los vamos a dejar Dejen, hago esta mamada y ahorita las enseño Bueno, así se vería Y nomás me faltan hacer los recortes Aquí yo creo que los va a hacer Aquí así, más al revés un poco Aquí Y acá, no estoy seguro si lo vaya a dejar así En realidad no me parece tan mal así Creo que tarde lo vaya a dejar así Pero creo que sería mejor recortarlo simplemente aquí Al borde así que voy a hacer eso porque es más sencillo Voy a pegar el otro y voy a marcarlo Si no los voy a recortar, les enseño Y lo puse básicamente así, igual Lo único que decidís cortar estas partes aquí donde van en la esquina Y acá, aquí es lo que va a quedar aquí un poquito curvado así Y van a finalizar aquí Como les dije Ya lo voy recortando y se los enseño Bueno, así quedan Me falta lijar las orillas Pero Así van a quedar Bueno, vatos, sé que es corto el video Pero eso es todo por hoy Frente de mis ojos tengo a la federación Preparamos nuestras armas porque toca ejecución Seguimos peleando hasta quedarnos sin munición Les dejaremos clarito que no jueguen con los gols No descansaremos hasta verte que te calles Fíjate en tu espalda cuando pases por los valles ¡Gracias! 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 Gracias.